La pregunta que nos hacemos todos los poblanos es por qué si el IMSS hace más de dos proyectos de presupuestos de egresos, autorizó dicha iniciativa, al día de hoy no le han asignado un solo peso. El gobernador del estado de su partido ha señalado, cito textual, yo lamento mucho que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos haya tomado el pelo, nos hayan dicho que iban a construir un gran hospital, que se haya cedido el terreno, que se hayan hecho las vialidades de acceso y al final no tengamos respuesta los poblanos. Y eso es precisamente lo que queremos todos los habitantes de mi estado, una respuesta. Si de verdad priorizaran a los trabajadores, modificaríamos el proyecto de egresos de la federación. Si en verdad se priorizaran a los más pobres, tendríamos que llevar a cabo las reasignaciones presupuestales correspondientes. La propuesta de esta reserva es muy concreta. Hace unos meses, en comparecencia, el titular de la Sedatu, a pregunta de un servidor, respondió. Cuando le preguntamos cuánto ha gastado este gobierno en estadios de béisbol, la respuesta fue elocuente. Esta administración federal, en lo que va del sexenio, ha construido y reconstruido 10 estadios de béisbol y 49 canchas para el mismo deporte, por un importe de cuatro mil trescientos setenta y siete millones de pesos. La propuesta, pues, es muy concreta. Que se suspenda el gasto en estadios de béisbol en lo que resta de esta administración y que se destinen esos recursos de manera íntegra para la reconstrucción y construcción de los estadios, de los hospitales que requiere el IMSS en el estado de Puebla, porque la salud es lo más importante para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.